Buenos días. Mío, esta noche fue de desvelo. No me toses en la cara, nena. Good morning. Hola, Nicolás. Así me acuesto y así despierto. Hola, mis niños. Hola, hola, hola. Hola, Victoria. Ay, espérate. No sé por qué me desvelé. Ay, no me puedo ni sentar en mi cama. Ay, qué rica está mi cama, cómo va a quedarme en ella, pero... Hay que ir al gimnasio, muñequita. La rutina de la mañana de hoy. Sacar estos nenes. Hacer pipi, caca. Y la coladita de café, que no puede faltar. ¿Qué te pasa, Nico? Paso, papá. ¿Tienes tos? Ya, ya. No me empujes, Victoria. ¿Dónde estará bonita? Bueno, vamos a sacarlos. Vamos. Vamos a ponernos las chancletitas. De puntitos. Qué charla. Ay, pero me encantan. Mis pantuflas. A ver que me empiezan a ladrar de la emisión. El que mamá hace de banto. Con todo las guañas y le parís la puerta. Vamos a quitarle alarma. Y después nos ponemos a colar un poquito de café con los tamones ratitos. De las cosas del día. De cómo va a correr mi día hoy. Ya, por amor a mi Cristo, hay que amarlo. Sí. ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Victoria? Bájale veinte. Victoria, sí, sé que estás emocionada. Ay, Dios mío. Pero ahí está no ella. Pero ahí va. Pero si yo juraba que había quitado la alarma. Así estoy yo de ambulancia. ¿Qué pasó? Esta culequera que le da a ellos, señores, en la mañana. Es una cosa que también. Amigo, cójalo. Vete, búscalo. Ahí están las luces de Navidades que se quitaron. Que iban acá atrás. Que prendieron por muy poco tiempo. Y ahora ellos andunguean por ahí. Brincan, saltan. Cazan, matan lagartijos. Bendito sea Dios. No hay uno que se salve. Mientras yo... Vamos a cerrar aquí la puerta de cristal. Pero vieron qué día tan hermoso. Miren esto. Miren esta vista. Ustedes muchos la han visto de noche conmigo. Tengo este pelo como sobacue mono. Si yo no llamo a Grisel García Salón hoy. Miren, oigan. Pendiente. Vamos a la rutina de la mañana. Ya los perritos están afuera, ¿verdad? Ahora vamos a... Colar café. Aquí. Vamos a limpiar esto. Ay, sí. Un cafecito colado bien rico por la mañana no tiene presia. Y continúo durmiendo con ropa. Porque Puerto Rico sigue temblando. Y mientras Puerto Rico tiemble. No se puede dormir. Es no. Eso lo hemos dicho mil veces. Pero hay que repetirlo porque todavía... Ay. Todavía hay gente confiándose. Todavía hay gente como que confiándose de que... Ay, ya yo voy a empezar a dormir desnudia. Quisiera yo. Lo más que yo duermo es en panty. Y cara. Hola, Pares. Bueno, tengo un día lleno. Una agenda llena. Se me hizo tarde. Debo admitir que estoy tarde en todo. Pero el descanso es primero. Y ayer estuve por patillas guiando. Y se me... Ay, se me cae la harina del café. Y se me esbarata un poquito la espalda. Déjenme secarme las manos. Pues miren. Me levanté. Y como ya ven, no me lavé ni la boca. Porque mi rutina, lo primero es venir... A dejar el cafecito colando. ¿Cuántas van? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vámonos con esas siete. Usualmente me tomo el café sin lavarme la boca. Sí, lo sé. Muchos pensarán... Oh. Qué puerca. Pues, ¿sabes qué? Lo que usted piense. Usted piense. Me vale M. Porque cada cual, ¿verdad? Hace su rutina mañanera como le salga el forro. Ven para allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué revolú! Ya me quedé con la tapa de la cafetera en la mano fregándola. No les digo. Por eso se arregla. Entonces, pues, a veces... No. No quiero. No quiero lavarme la boca antes de tomar café. Qué puerca. Volverán muchos a decir que, ¡huega! Quiero simplemente... Que el primer saborcito que tenga mi boca... Sea sabor a café. ¿De qué hay suficiente harina? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Tengo un tranque aquí. Tengo un tranque. ¡Vamos, vamos, Solia! Mete, mete, mete. ¡Ay, metiendo! ¡Metiendo no soy muy buena! Vamos a ponerle la tapita a esto. Vérense. Vamos a... ¡Mira! Vamos a ubicar esto. Así no es. ¡En serio! Desaparecer ese chaval bizcocho. Y aquí... Echamos el agüita a la cafetera. Ponemos esto. Secamos lo mojado. Que a veces soy un reguerito. Si no la enchufamos, no hay break. ¡Sas, sas! Y a colar cafecito rico, se ha dicho. Pues hoy estoy en punto fijo. Hoy los espero en punto fijo. Me van a cantar. Happy birthday to you, to you, to you. Happy birthday to you, to you, to you. Soy una bebecida que está cumpliendo año el lunes 17 de febrero, pero desde ya. Desde ya lo voy, desde ya lo voy, desde ya lo voy a celebrar. Se van viendo... ¡Ay, este brazo me duele! Se van viendo los efectos del gym. Pues hoy voy al gimnasio. Después del gimnasio voy... Regreso, me doy un baño. Voy a Grisel García Salón a hacerme este pelo. Que lo tengo como Pepe Jogo. Ok, 792-7626. Regreso a mi casa. Me organizo con la ropa. Salgo para donde Waldemar Hair and Makeup. Busqué a Waldemar Hair and Makeup. Y de ahí... ¿Qué hago de ahí? Dije el pelo. Regreso a mi casa. Me baño otra vez. Busco la ropa. Me voy para donde Waldemar... ¡Ay, me voy para Punto Fijo! Me voy para Punto Fijo donde los espero a todos esta noche. ¡Ay, sí, qué ricura! ¡Ay, qué divinura! ¡Ay, qué sabrosura! ¡Ay, qué cosa chula! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!